Puzzle, nos llevamos estas cabezas, wow como loquitas tenemos las dos conseguimos la llevada a la iglesia vamos para que no nos hagan chingón huencho por aquí yo sabía que y yo no iba a salir limpio aquí si aberra si Oh, somos locos eh Ahora si vamos para la iglesia, tío Aquí, ya va a la iglesia, aquí, aquí está Y aquí con el otro Vamos a encontrar a Ashley Ahora consigue la llave de la iglesia, ya la tenemos Condor 1 ha nido, tengo la llave de la iglesia Ahora entra y lucho Si, no hay tiempo, voy hacia allí Encontrado Jesús Ve a la iglesia Ve a la iglesia Cuando iríamos, estaba en el mismo sitio donde llegamos Ve a la iglesia 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 No, 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 no. no ¿Eres un gonzano? Vuelta el resto con pan ¿Qué? ¿Qué es el perro? No. No. ¿Quieres ayudarme? ¡Me vendría bien! No voy a detenerme la calma. Eh, eh... ¿Tú descubrir lo que escuchar? Así se hace amigo, ¡bien dicho! El tigre está agresivo el mal, a ver... El curso... Muy importante... ¡Oh! ¡Nierda! ¡Nierda! Ha sido fuerte ese tigre... ¡Nierda! Cuando pueda variar lo devolverá... Porra lo habrá salvado... ...o trae gigante... ¡No! ¡Joder! Este es enorme... ¿Tú también tienes tu salud? ¿Tú también tienes tu salud? ¡No! ¡Nierda! ¡No! 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 Mira el carretón al lado Que bueno Hay que más, hay que quedarse, hay que Ah, eso me va morir Casi me hace papilla Ni su papilla ahorita Vamos a esa iglesia Dos puertas, el mantillo Uuuh No Ay, no, mamie Ese perro No puede ser, wey Lo siento Me iba a trolear a mi Ay, que huele perdido a mis hijos Si no guardamos, no estamos nada Ok, ahora si no me dio la iglesia Caramba, con tanta lucha Una cinemática Una cinemática por la iglesia ¿Ashley Gahan? Vengo a ayudarte Busca Ashley